Decíamos que en esta etapa tan compleja, económicamente sobre todo, quien tiene una idea y puede replicarla a nivel solidario se convierte en una gema, en una joya, y mucha gente se engancha. Bueno, en este caso, para quien tiene la necesidad, que tenga al menos la posibilidad de tener el pan, de llegar al pan, y aquellos incluso que no pueden comprarlo. Y captamos esta imagen, esto pasa en Miramar, en una panadería, que con ese cartelito claramente deja expuestas sus intenciones. Si necesitas, agarrá. Y esto no nos gustaría que suceda, pero sucede, lamentablemente. Hay gente que la necesidad la tiene. Pero ante cada necesidad hay una iniciativa. La iniciativa es de Sandra, a quien vamos a saludar, que muy gentilmente de su panadería ha tenido esta idea. Hola, Sandra, ¿cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Sandra, buenos días. Hola, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo te...? Acá una mañana fresquita en Miramar, pero bueno, poniéndole el corazón al trabajo, la fuerza, como siempre, y agradecida por hacerme esta nota y por visualizar que todo el mundo vea que desde un granito de arena se puede hacer montañas y podemos ayudar al prójimo con pequeñas actitudes como tuvimos nosotros. Sandra, vos captaste, lamentablemente, ¿no? Hay que decirlo, que... Sí, lamentablemente. En Miramar hay gente con necesidad, que está viviendo al día. Sí, sí, sí. La verdad que sí, estamos pasando una situación como en todo el país. Como he repetido y dicho en otros lugares también que lo más necesitado son las personas mayores y los niños. Yo veo cuando vienen las mamás y le piden a la criatura, o sea, los niños piden a sus padres que les compren y ellos tienen que decir que no, que más tarde, o disimular que no pueden, ¿entendés? Y yo lo que recalco también es que esto transformó en una cadena solidaria porque a la vez hay personas que vienen y compran nuestro pan y lo ponen en la canasta para seguir donando, para que se extienda todo el acto solidario. Sandra, ¿cómo es la iniciativa? Vos empezaste poniendo esa canasta que veíamos y la gente que necesitaba se lo llevaba. ¿Cómo lo diste a conocer? ¿Cómo fue? Lo di a conocer... O sea, no quise darlo a conocer tan público. Se hizo viral. Nosotros colocamos la canasta acá en la vereda y pusimos el cartelito y sabemos que hay gente que no lo puede comprar. Entonces vienen y vergonzosamente, porque hay gente que le da vergüenza agarrar el paquetito, lo llevan. Pero porque veíamos la necesidad, vemos que para mí el pan es uno de los alimentos más importantes que tiene que ver en una mesa de una familia. Así que, bueno, estamos orgullosos y lo que les quiero decir es que vamos a seguir con esto hasta que nuestros brazos y nuestras piernas nos den para seguir trabajando. Nosotros empezamos con el Rey del Pastel hace siete años y ahora abrimos la sucursal que se llama La Reina del Pastel. Somos una familia emprendedora. Somos dos personas que hace siete años que estamos juntos con mi marido. y nos gustó poder ayudar, poder ver a la otra familia que pueda tener su pan en su mesa. Simplemente nos gustaría que otros comerciantes pudieran repetir nuestra acción. Ahí está el punto. ¿Captaste si alguien repite esta iniciativa en zona cercana o está solita por ahora en esto? ¿Cómo? Te preguntaba si captaste que algún otro comerciante tuvo una iniciativa parecida o ustedes por ahora están solitos en esto. A ver, yo por ahora solitos, pero veo que las mismas clientes nuestros compran el pan nuestro, la gente que más puede, y ponen las bolsitas de pan para que otros se las lleven. Entre nosotros mismos empezamos a hacer la cadena. Así que, bueno, feliz por eso. La canasta amanece llena, estimo algunos paquetes, algunas bolsitas la pones vos, otras compras la gente. ¿Y cómo termina esa canasta que estamos viendo a la noche, a la hora de cierre de la panadería? No, vacía, pero no se vacía al final del día. Porque yo un negocio lo tengo abierto desde siete y media de la mañana a 21 horas, pero esto vos llenas la canasta y en media hora ya no hay nada. O sea, ¿cuántas veces hay que llenar la canasta? ¿Entendés? A mí me gustaría que hubiera trabajo digno para todos, que todos pudieran comprar su pan. Ese sería lo ideal, ¿no? Que los sueldos alcanzaran. A mí me da mucha indignación y vergüenza de ver al abuelito que cuenta chirola por chirola y no le cansa. Esa es la mayor indignación que me da. Eso te quería preguntar. Yo, desde nosotros, desde lo humilde que somos, somos personas laburadoras que siempre nuestros padres nos enseñaron a trabajar desde chico. O sea, no tenemos plata, somos laburantes, pero creo que lo que vale es lo que llevas en tu corazón. Yo siempre ayudé y mi pareja también. Tuvimos personas que siempre ayudamos. Ayudo a merenderos, a escuelas que me piden, a instituciones, para cada evento, para cada... En el año, para cada, digamos, cosa especial. Un día de la madre regalo, un día del padre regalo, un día del niño, un papá Noel. Tengo diferentes facetas en el año que podemos regalar. Sandra, ¿quiénes son los vecinos que van a buscar pan? Y si te... Quería preguntarte si te sorprendiste con alguno que vos decís, mirá vos, esta persona que le iba tan bien ahora viniendo a buscar el pan gratis. Bueno, gente que viene en vehículo, que vos decís, bueno, esta persona puede comprarlo, pero tal vez no, porque lo que ganás o tenés un trabajo también, no te alcanza. Ya no te alcanza. O esa persona te ha comentado, me la llevo a la bolsita, pero para darle al vecino que vive en la esquina, en la otra cuadra, en el otro barrio. O sea, ellos mismos hacen la cadena. Y acá éramos una ciudad chica, pero actualmente hay mucha más población porque ha venido gente a vivir de otros lados, del Gran Buenos Aires, de Capital, de otras provincias. Sí, sí, claro. Con ganas de cambiar de aire, de vivir en una ciudad más tranquila. ¿Sandra? Y por ahí no tiene salida laboral acá, y bueno, se la rebusco como puede. Ahora, ¿ustedes elaboran su propio pan y hacen un remanente para esto? ¿O cómo trabajan? No, sí, lo hacemos de nuestro propio pan. Elaborábamos, empezamos elaborando y cocinando en un tipo garage, que era mi casa. Y en poco tiempo pudimos alquilar dos locales y que estaban habilitados, por supuesto, una para fabricación y una para venta, que es el rey del pastel, donde estoy ahora, donde está la canasta. Y hace un par de meses, dos meses, abrimos la sucursal. Cocinábamos en dos hornos pizzeros. Y gracias a todos y al esfuerzo, y a mi clientela, pudimos comprar el horno rotativo. Cero kilómetros en la ciudad de Mar del Plata. Te cuento, nuestra mercadería es súper económica y muy buena materia prima utilizamos. Vendemos el kilo de pan a mil pesos y la docena de factura a mil seiscientos pesos. Son muy buenos precios. Tenemos excelentes precios. Docena de pasteles, dos mil cuatrocientos. Valores que no existen. Sandra, encima lo que estábamos viendo es que vos no pones lo que te sobra en la canasta, sino que producís un poco más para poner en la canasta. ¿Y producimos? A ver, hay de las dos maneras. Lo que por ahí me puede sobrar a finalización del día, que el pan queda en excelente estado, que la gente lo puede calentar, lo puede hacer tostadita. O bien, ahora recién acabamos de poner pan fresco. Ya está la canasta vacía. Mi hija recién colocó en la canastita y ya no quedó nada. Sandra, ¿y los vecinos que te ayudan, tus clientes? Te dicen, por ejemplo, te pago los mil pesos del kilo de pan y te dejo, por ejemplo, quinientos o trescientos para que se vaya sumando en el monto de otros vecinos que también puedan ir cumpliendo los otros kilos. No, directamente lo compran al pan y lo ponen ahí ellos. Ellos mismos ponen el pan en la canasta. Ojalá que... O sea, me encanta ayudar. Le soy sincera de corazón a mi pareja, se llama Carlos, y él también. O sea, nosotros... Yo soy más feliz ayudando. O sea, siempre fui así, de dar sin recibir nada a cambio. Quiero dar hasta que podamos solventar. Vamos a seguir haciéndolo. Nosotros somos felices haciéndolo. Sandra, ¿a qué hora... Pero ojalá que nunca nadie lo necesitara, que nunca nadie tuviera para comprarlo. Esa sería mi mayor felicidad. O sea, que todos pudieran... Tanto el pan como un pedacito de carne, un pollo, una verdura, una fruta. Sandra, abrís temprano, nos decías recién, pero ¿a qué hora se prende el horno? Nosotros... ¿A qué hora se prende el horno? Siempre es más temprano eso. Se prende el horno a las 4 de la mañana. Claro. Gracias a Dios tenemos... Tengo excelentes personas que nos ayudan, excelentes empleados, gente que trabaja a la par nuestra. Trabajamos nosotros... Yo trabajaba, atendía al público 16 horas, 16, 17 horas de mi vida. Sandra, si hay gente que te quisiera ayudar, que está escuchando esta nota y que te quisiera ayudar, digo, los que estamos lejos tuyos físicamente, ¿hay manera de poder ayudarte? O sea, yo no pido nada, no sé. No quisiera hacer esto un rédito económico ni lucrar, porque tampoco... También hay gente que por ahí lo puede ver desde el otro punto. El que me conoce en Miramar, yo tengo 52 años, soy Benavides de apellido, mi papá de año, somos nativos de Miramar. No me gustaría... O sea, si alguien quisiera, se contacta con la panadería y me manda algún tipo de mercadería, yo la entregaría con gusto o algo. Yo... Pero es lo que estaba buscando, claro. Actualmente tengo una canasta llena de huevos de pascua acá arriba del mostrador, que eso, por cada compra, regalo mil números en cada negocio y las personas se van a llevar su huevo de pascua a su casa. Pero es una forma de ayudar a la discusión, ¿no? Digo, si sabemos cuál es la dirección de tu panadería, para que la gente sepa dónde puede ir a buscar el pan. Sí, sí tiene las dos direcciones. Son en dos barrios, la misma avenida 40, pero van dirigidos para otros barrios. Son muchos barrios en Miramar. Tengo clientes de todo tipo. La verdad que no me puedo quejar. El primer día que abrimos, 24 personas. Ahora en cada panadería me están entrando 400 personas. O sea, 300, 400. Re bien. La verdad que no. Pero con estos valores, con estos precios, podemos, entender, seguir adelante. Que no es poco, Sandra. Bueno, la verdad que te mandamos un abrazo. Te felicitamos por la iniciativa, por tu solidaridad. La tuya y la de Carlos, y de toda la gente que trabaja con vos, porque sin dudas es una idea solidaria, pero que necesita el apoyo de otras personas. Los que trabajan, los clientes, y entre todos lo están sacando adelante. Sandra, fuerte abrazo. Sí, gracias. Y quiero dar a entender que todo con trabajo se puede, con la lucha continua de las personas laburadoras. Simplemente eso. Ahí estamos, en esa línea, Sandra. Muchísimas gracias. Beso enorme. Tal vez la mejor manera de ayudar a Sandra, recién estábamos preguntándole eso, sería replicar la acción. Para quien pueda, porque nadie se puede sentir obligado a esto, porque también está difícil para los comerciantes la vida. También está complicado mantener este...